La declaración de amor de Tony Costa y Adamari López a Alaya por su cumpleaños. Este fin de semana es uno de fiesta y celebración para Adamari López y Tony Costa. Su pequeña Alaya cumple ocho añitos y sus papis han comenzado el día con unas dedicatorias de amor para la reina de sus corazones. Cada uno desde su perfil de Instagram expresaba a su pequeña lo que significa para ellos y el orgullo que sienten por ser tan especial. Además, acompañaron estas bonitas palabras con unas fotografías con su llano tan chiquitina, recordando momentos únicos de todos estos años. Antes de la gran fiesta que le tienen preparada junto a sus familiares y amiguitos más cercanos, el bailarín y la conductora se deshicieron en halagos. Para la personita que más quieren. Princesa de mami. Me siento tan orgullosa de ti, de tus logros y de ver cómo te esfuerzas todos los días por hacer bien las cosas. Son muchas cosas las que admiro de ti, como por ejemplo, los sentimientos tan hermosos que tienes, tu nobleza, lo cariñosa que eres, tu alegría contagiosa, tu energía inagotable, tus abrazos repletos de cariño, tus carcajadas, tu mirada coqueta y llena de amor, tu generosidad, inocencia, bondad y hasta cómo sabes seguir instrucciones, arrancó Adamari en un mensaje de puro amor. Por su parte, Tony fue más escueto, pero lo que publicó está cargado de sentimiento hacia la mayor cómplice y gran amor de su vida. Feliz octavo cumpleaños, princesa de papi. Te amo con todo mi ser, eres mi todo y siempre estaré ahí para celebrarte la vida, le compartió. Este sábado, 4 de marzo, es un día muy significativo para todos, lleno de sorpresas para Alaya. Le esperan regalos, una fiesta temática, una tarta de ensueño, juegos y, sobre todo, el abrazo, los besos y las muestras de amor de sus papis, siempre unidos por su princesa. ¡Felicidades en tu día! Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!